Bueno, ahí tenemos el torito de Mumesa que está a 2.000 Que tiene una parte que le falta Ah, mira, el jet es tremendo Ah, los borgonitos Pequeños guerreros Ah, tremendo Hola, ¿cómo andás? ¿10.000 están los de guerreros? Está bien, igual también este Perfecto, 10.000 cada uno Aquí tenemos saltones Tenemos variedad grande Vamos a hacer más que te veas Vamos a hacer más que te veas Un café Un café Y eso es todo lo que te cabece la parte Ojo Que el tapa no reseñaba Yo lo ponía a la vida Yo lo ponía Yo Ay, un poco de todo hola que tal esto que es de los troll warrior los troll warrior son estos en cuanto andan 8000 cada uno este no es mi que está completo el cangurito y el lagartón de las tortugas este lo tenes en 25 y este en 40 perfecto y los motus ese lo tenes en 7000 ah le falta un brazo este esta terrible los stand protectors este es el mecanismo todo este es la luz encima del pecho le giras el pecho ah le tengo que girar esta bien si lo pasa con una mano se me complica pero bueno esta muy bonito y este entonces esta 8000 8000 esta hermoso donde te puede seguir la gente en el medio de dos cabezas en el medio de dos cabezas donde te pueden encontrar la gente ah como es sadrax zarate ee facebook ah facebook listo perfecto para que quieran conseguir algo de esto ya saben donde buscar ah de verdad robot sentinela Bueno, dale, te agradezco, saludos Gracias por ver el video